Buongiorno cari amigo da Pablo el yor de hoy doy el bienvenuti a todas las personas que se han inscrito a este canal y a los que ya son inscritos gracias veramente porque con tu sosteño yo vado avanti gracias gracias yo expecto que que en cuestas lesiones oye cuestos ejercicios tú puedas mejorar tu salud te puedes sonrir un poco ser positivo y como digo yo siempre todo este esfuerzo vendrá pagado gracias 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 miles a tutti aprovecho para enviarle un saludo un saludo al estricto que nos guarda le les empiache con estos ejercicios con las con las copas con el mánico el giorno de hoy que voy a fare voy a fare en unos ejercicios para el abdomen aunque girovita voy a meterle tres ejercicios para aeróbico para rescaldar un poco si rescaldeamos e iniciamos nuestro nuestro laboro con el oblicuo y finalizamos con ejercicios para el abdomen o si siempre estamos en forma en forma en forma no dimenticare aunque de una sana y correcta alimentación y mangiando sanamente no tanta grasa no tanto y dulce mangiando al menos tres a cuatro voltas al giorno y otra cosa que importantísimo dormir bien dormir bien me han oído una domanda pablo tu que integratoris prende o que me consiglia de los integratoris prendo poco pero cierto cuando si hay un desgasto máximo en mi actividad lo que fa y consiglio de de prenderle qualcosa pero siempre con una buena asesoría de una nutricionista no prender qualsiasi cosa que tiene mercato porque no tutto lo que venden es bueno siempre una buena asesoría familia ok vamos a iniciar con un poquino de movilidad vamos a mover en nuestra parte superior aunque un poquino el bachino el bachino giro cuan giro cuan para el yornes hoy hayamos visto yo solamente de del mánico del mánico si tú no hay el mánico aunque una chuga mano o cual cosa que te serva para prenderle la mano me muevo con el pie me muevo un poquino adiesto voy a hacer con este circuito voy a meterle tres ejercicios que son aeróbico aeróbico le voy a meter tres ejercicios de girovita y voy a meterle tres ejercicios de abdomen voy a utilizar un timer vamos a hacer o voy a hacer 35 segundos de trabajo de esfuerzo con 15 segundos de recupero no 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 15 no vamos a hacer 10 10 10 así es intenso 35 de trabajo o de esfuerzo con 10 segundos de recupero ok muevo los pies muevo 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 incrocio y encendo cambio ok 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 oye el sole no 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 está pero va bene tu sei el sole piego 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 facho pues te cocino calcio 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 cambio ok un poquino el equilibrio y estoy un poquino como como voy ok un poquino de corsa ta 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 tres ejercicios de aeróbica como cardio que vamos a fare voy a fare tres ejercicios de girovita y tres ejercicios de abdomen prepárate prima iniciaria un poquino de agua ok perfecto un momento el escarpe vende ok se va cerco mi timer para iniciar nuestros ejercicios nuestros ejercicios todo el timer que no lo veo no lo veo el timer no lo veo el timer yo cuesto lo voy a repitar en 2 voltas lo repito 2 voltas un ejercicio lo repito 2 voltas prepárate ok vamos a iniciar prepárate 3 2 1 via 4 3 2 vamos a iniciar con este el jumping jack lo vamos a fare 2 voltas consecutivo 2 voltas 2 voltas amortigua la caduta si tu hai problema con el ginocchio no fai el salto simplemente abro chiudo chiudo abro chiudo abro abro chiudo siempre sorridente positivo dache la fache la fache la fache la fache la fache la fache hoy no es sole pero como de esta prima tu soy el sole yo soy el sole oiga la primavera dame energía porque disoño un poco de energía vamos a repetirlo nuevamente nuevamente el jumped jack el jumping jack va va ta 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 no podemos zich esto vamos a hapar un poquito de skipping me puedo mover en el posto por farlo fermo concéntrate ok, perfecto, ahora vamos a hacer el skipping, cortando el ginocchio, un alto que uno riesga, cuesta cosí, te pueden que mover, ayúdate con la mano, chelapay, chelapay, este es un poco, me da un poco de fastidio, metiamos el agua, nuevamente, va, resiste, próximo ejercicio, vamos a la pared, un poquito, el girovita oblicuo, guarda, si siente no? la esquina de Rita, me concentro, continuo, paso la pausa, nuevamente el esteso, nuevamente, un alto, un alto, un alto, y va, Alecito, como andiamo Alecito, se piace la escopador, el manico, si siente, 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 ok, vamos a cambiare, cambiare, directo, y se va, va, continuo, continuo, si, 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 el primo vamos a hacerlo nuevamente con él, siempre con el estesolátor, el estesolátor que sea continuo, que se sienta la patilla, yo lo repito 2 voltas, tu aca se lo puede hacer el que? 3 voltas, 3, 4, si lo hace 4 repite el vídeo 2 voltas, concéntrate, y va, escende, 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 guarda como tira, guarda como tira ok, nuestro próximo ejercicio vamos a meter el manico qua dietro, piego el ginocchio, piego el ginocchio y giro todos los dos lados simultáneos oh las flores, las flores, estoy haciendo mal a las flores piego el ginocchio, esquina directa, solamente gira el tronco, el tronco vamos a sacar de cintura, cintura de regina, cintura de reina prima que arriba del estate, tu te meteras a forma, no? a forma rupisima, ok, nuevamente, 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 siempre, piego el ginocchio, esquina de rita, solamente giro, piego el ginocchio, piego el ginocchio, esquina de rita, guarda, la parte superiore Giro 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 Ok, ok, ok Vamos a iniciar, siempre vamos a hacer este ejercicio de lato, voy a iniciar con puesta A iniciar con la izquierda, con la destra Ok, va Ta, ta Salgo, salgo Giro, 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 giro Ta, mantente firme, 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 firme Ta, su, su, piega, 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 piega Si, 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 ta, ta Ok, cambio de lato, cambio de lato, lo fácil porque cueste lato, dopo continua siempre que cueste el otro lato Ah Piego el hineincho Esquina direita Va Ta, ta, ta Piego el cuerpo Ta, ta, ta Si, 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 si Si, si, si Ta, ta, ta Ta, ta, ta ¡Ta! 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 ¡Ok! ¡Uh! Recente la gamba, ¿no? Recente con la fatiga, ¿no? ¡Ok! Última con cuesta. Y nos queda avanzando una con la otra. ¡Va! ¡Ta! 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 ¡Toca! 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 ¡Toca madre de dios, después de esto andamos a hacer ejercicio con la primavera de abdomen su 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 ok arriba hasta el sole si arriba su 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 atome, 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 plane invertido, sal de la posición alemana, directo, subo el glúteo, subo el glúteo, subo, ok, si va, si va, si va, nuevamente, 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 posición alemana, igual alemana, igual alemana, igual alemana, subo el glúteo. Ok, próximo ejercicio. Kron, 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 guarda, guardate, uno, abraccio, entra, abraccio, abraccio, prendo, primavera, dame tu energía, fiorelina, alecito, como andiamo, como andiamo, no te sei fermato, tu toco questo esforzo, vendrà pagato, te lo dico io sempre, ok, riposate, nuevamente, cueste, nuevamente, 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 dai, 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 resiste, 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 salvo, uno, due, tres, cuatro, cinco, seis, manca solo un solo ejercicio, manca un solo ejercicio de abdomen, un alto, dai, continuo, si, dai, continuo, bolsa, che la fai, che la fai, si, che la fai, che la fai, che la fai, ok, nuestro próximo ejercicio se llama el ponte, el ponte, que cosa faccio, guarda, en questa posizione, camino, 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 con le mani, lo più che riesca io, avanti, torna il dietro, nuovamente, camino, camino con le mani, lo più che riesca, lo più, lo più, torna il dietro, nuovamente, va, torno, salvo, esciendo, ok, ultimo, ultimo, no te rindes mai, no te rindes mai, va, nuevamente, torna il dietro, salvo, vamos, andiamo, vamos, forza, ce la facciamo, ultimo, 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 grazie Fiorelina, mi hanno dato la energia della primavera, Alecito, come hanno dato il allenamento, come hanno dato, tu lo repite due, tre volte, grazie a tutti, per guardare questo allenamento fisico, ma, si tu ancora non ti has inscrito, no, 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 no hai attivato la campanita, attivala adesso, escribemi, lasciami tu commento, no te dimenticare mai, de sonridere a la vita, decore, Pablo, no te dimenticare, de fare stretchi, no volevo fare il video lungo, così no, tu lo fai a casa, ciao, 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 arrivederai, Gracias.